¡Ahí está bien! ¡¿Está bien?! ¡¿Está bien?! ¡Ay, perdón! ¡Fábalo! Cuando me fuera Como si a la calle Quería que pusiera En mi tumba Dos botellas de mi casa Porque si te llevo Y me dejo una cura Sabes bien que es culpa tuya Por no poderme olvidar Toda la noche Cuando haga una bebe ya Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar 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 Que me abrazas y me aprietas Porque fuera Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar Y me pongo a platicar en pieza de su plato, porque te voy cantando, porque yo voy en pieza de su plato, porque yo te quiero cantar, y no lo puedo evitar. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!